En la dulzura de un mundo besar, una historia les voy a cantar. En la dulzura de un mundo besar, una historia les voy a cantar. En el fondo del mar, muy lejano del sol, había un pececito que no tenía color. Todos vivían a su alrededor y nadie lo veía, pues no tenía color. Nadaban hacia el fondo del mar, para ver si un amigo podía encontrar. Pero todos al ver que era como el cristal, corrían, corrían para no verlo más. Más la vida de colores se llena, cuando hay amistad, cuando hay amistad. Y verde como la esperanza, sus planetas tendrán. Todos tienen sus colores. Los tuyos, ¿dónde estarán? En el fondo de todos están tus colores, y no todos están en el fondo del mar. Si el color es amor, y el amor es amistad, con la luna tal vez podría tratar. Sé feliz que hay razón, ya la luna te ha dado el color. Sé feliz que hay razón, ya la luna te ha dado el color. Sé feliz que hay razón, ya la luna te ha dado el color. Sí. Sé feliz que hay razón, ya la luna te ha dado el color. Yo que es siempre que hay razón, ya la luna te ha dado el color. "'El corazón es ." El color y la felicidad.